Pagando Muy triste y enferma está mi alma Ya no tengo calma por ese querer Pecero, deme un agua ardiente O deme cerveza, para mí es igual No importa que diga la gente Que yo entro borracho y que pienso mal Ay corazón, no llores más Mira que tú eres valiente Levanta la frente y no sufras más Si ella no vuelve a quererte Con el agua ardiente la vas a olvidar Pagando hoy voy por la vida Pagando y llorando por una mujer Muy triste y enferma está mi alma Y ya no tengo calma por ese querer Pecero, deme un agua ardiente O deme cerveza, para mí es igual No importa que diga la gente Que yo entro borracho y que pienso mal Ay corazón, no llores más Mira que tú eres valiente Levanta la frente y no sufras más Si ella no vuelve a quererte Con el agua ardiente la vas a olvidar Levanta la frente y no sufras las